Durante muchos años los vecinos de Barrio La Pradera sufrieron con este camino de piedras y tierra que comunica su comunidad con el centro de Pérez Celedón. La municipalidad generaleña se ubica a menos de dos kilómetros pero poco se ha hecho por ellos. La desesperación por las nubes de polvo que ahí se levantaban llevaron a los vecinos a realizar huecos para que los carros disminuyeran la velocidad. Esto les generó denuncias de otros vecinos y problemas con el tránsito a inicios de este año. Sabemos que cometimos un error, eso tenemos que ser conscientes y yo lo reconozco y todos los compañeros reconocen. Cometimos un error con no tomar permisos. Pero en este momento en el país, aquí y en cualquier lugar, si nos avance presiones por la fuerza no se logra nada. Entonces esa fue una decisión para ver qué pasaba. Y entonces ahí es donde se complica el asunto. Pero no, no, yo y todos mis compañeros estamos felices porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y esperamos a ver en qué demandas o no sé qué irá a pasar aquí con esto. Pero arrepienten de haberlo hecho. No, no, en ningún momento, en ningún momento. Este fin de semana anterior la Municipalidad de Pérez Celedón metió la maquinaria para aplanar parte de las vías, incluyendo la cuesta donde vive don Justo Navarro. Hace 94 años no quedó muy convencido de las obras realizadas y aún teme caerse en esta pendiente. He estado con muchos de los vecinos y no tan contentos, ni yo tampoco. Porque lo que han hecho esta gente, yo les voy a decir una cosa. Usted sabe cuando las abuelas, nosotros y las madres, se les rompía un pantalón en analgo, en las rodillas, ¿verdad? Un pantalón viejo, le ponían un parche nuevo y a los ocho días ya estaba enseñando uno el cuerpo. Así exactamente está este camino, porque este camino, usted sabe que ustedes son testigos, que dieron que habían 20 millones para faltar esto, ¿verdad? ¿Verdad? 20 millones. Y esto aquí no han metido ni 5 millones, ¿verdad? No sé, entonces la gente dice que, porque esto ya, entre dos meses, con los aguaceros, queda igual como estaba, ¿verdad? Afirma que se siente preocupado porque se había dicho que se contaba con 20 millones de colones para las obras, pero que los trabajos que se hicieron no son de 20 millones, por lo que pide explicaciones sobre los trabajos que ahí se realizaron. Además, han recibido visitas de San José, quienes critican que una calle que está a un kilómetro de la municipalidad esté en tan mal estado. Esto, con dos meses de lluvia, a caerlos otra vuelta, a pegarme otro costalazo como lo que me he metido. Sí, porque usted sabe que estuve de varios días, ¿verdad? Y todavía no estoy muy bien, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que el Señor es todopoderoso, aquí ando, porque usted sabe, a mí ya son 94 años los que tengo de vivir en este mundo. Y como le repito, no me canso de decirle y darle las gracias al Altísimo y a ustedes también, porque yo sé que ustedes no lo van a dejar quedito hasta que esto, verlo ha faltado todo, ¿verdad? Los vecinos temen que con las lluvias este terreno se deteriore aún más de lo que ya está. ¡Gracias!